Preparando se partieron, Kemet en la delantera. Bagan pasó al primer lugar, segunda se ubica Fino Alafain, tercero quedó Kemet a cuatro cuerpos. En el cuarto por fuera, campeón 2008, quinto sabe consolar, sexto gigante El Paso. En los dos últimos, Japitín y Milinda Yoyi. Bagan, cuerpo y medio, segunda Fino Alafain, tercero Kemet, cuarto por fuera, campeón 2008, comienzan a girar la curva, quinto sabe consolar a cinco cuerpos, sexto Happy Team. Séptimo gigante El Paso, última Milinda Yoyi, están en tierra derecha, con Bagan en el primer lugar, mantiene cuerpo y medio de ventaja. Segundo se ubicó por los palos, Kemet, este va acortando distancia en los cuatrocientos, tercero campeón 2008, cuarto sabe consolar por los palos, quinta Fino Alafain, sexto Happy Team, séptima Milinda Yoyi. Último gigante El Paso, Ken pasó al primer lugar, segundo quedó Bagan a tres cuerpos, tercero sabe consolar, cuarto campeón 2008, último 200, quinto por el centro, Happy Team, sexta Milinda Yoyi. Kemet, cuatro cuerpos, segundo sabe consolar, tercero Bagan a cinco, va a pasar al tercer lugar, Happy Team, muy fácil gana Kemet, segundo sabe consolar a tres cuerpos, tercero a seis, Happy Team, cuarto campeón 2008, quinto Bagan, sexta Milinda Yoyi. Dos últimos para Fino Alafain y Gigante del Paso. Quinta carrera, aniversario número 68, cuerpo de bomberos de Valparaíso. Primero el uno, primero el uno, Kemet, segundo el tres, sabe consolar, tercero el cuatro, Happy Team, cuarto el ocho, campeón 2008, quinto el seis, Bagan. Ganada por tres cuerpos, un cuarto, el tercero, a cuatro cuerpos, tres cuartos, el cuarto dos cuerpos, el tiempo, minuto 15 segundos, 27 centímetros. Preparando se partieron, Kemet en la delantera, Bagan pasó al primer lugar, segunda se ubica Fino Alafain, tercero quedó Kemet a cuatro cuerpos. En el cuarto por fuera, campeón 2008, quinto sabe consolar, sexto Gigante del Paso. En los dos últimos, Happy Team y Milinda Yoyi. Bagan cuerpo y medio, segunda Fino Alafain, tercero Kemet, cuarto por fuera, campeón 2008, comienzan a girar la curva, quinto sabe consolar a cinco cuerpos, sexto Happy Team. Séptimo Gigante del Paso, última Milinda Yoyi, están en tierra derecha, con Bagan en el primer lugar, mantiene cuerpo y medio de ventaja. Segundo se ubicó por los palos, Kemet, este va acortando distancia en los 400, tercero campeón 2008, cuarto sabe consolar por los palos, quinto a Fino Alafain, sexto Happy Team, séptima Milinda Yoyi. Último Gigante del Paso, Kemet pasó al primer lugar, segundo quedó Bagan a tres cuerpos, tercero sabe consolar, cuarto campeón 2008, último 200, quinto por el centro Happy Team, séptima Milinda Yoyi. Kemet, cuatro cuerpos, segundo sabe consolar, tercero Bagan a cinco, va a pasar al tercer lugar, Happy Team, muy fácil gana Kemet, segundo sabe consolar a tres cuerpos, tercero a seis, Happy Team, cuarto campeón 2008, quinto Bagan, sexta Milinda Yoyi.